No te asustes, está todo bien. O sea, sentate y tocá, todo bien. No, sí, lo que pasa es que... Discutadme. En realidad, yo te estaba escuchando, entendés, afuera y me gustó la canción. Así que, nada. Igualmente es como que te faltaría por ahí el tercer contraste, como que te apresurás mucho. Ah, sí. Bueno, si querés no te digo nada. No, 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 sí me gusta que me digas. Pero no sabía que tocabas el piano. Sí, bueno, tocamos el piano, toda mi familia, mi abuela, mi mamá, todos. Yo hasta desde los ocho años que toco el piano. Pasa que, bueno, hace tanto que no toco que, bueno, ya con el tema de la facultad y todo, viste, es como que te vas olvidando. Así que, bueno, me gusta, así que, tocá. No, bueno, lo que pasa es que tengo que seguir trabajando, pero... Pero, dale, te pido, por favor. En serio, me encantaría que toques. De verdad, si querés te lo digo como un jefe y te digo, bueno, a tocar el piano. Bueno, pero si vos querés eso, te digo, pero me gustaría que toques. Bueno, pero si me ayudás a marcar el tiempo del tercer contraste, ¿puede ser? Sí, obvio, pero no hay problema. Es más, soy un buen profesor y todo, así que... Vamos a salpear. Dale. Dale. Ahí, eso, perfecto. Muy bien. Muy bien, ahí, es perfecto, ¿entendés? Ahí, eso, ¿ves como que lo sentís? Lo vas sintiendo dentro tuyo, ¿entendés? Bueno, mirá, Luquitas, tengo una mala noticia para darte. ¿Qué pasa? ¿Me vas a mandar a diciembre? Mirá que todavía tengo tiempo para remontar la materia y todo. No, 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 el cómic se pinchó. Se pinchó, parece que, bueno, que no le gustó nada que yo mate a Vita en el segundo capítulo. Y muchísimo menos que ponga como superhéroe a Mr. Mandíngula. Me echaron. Pero sí, va todo también. Viste. Pero esto ya es definitivo, ya... Sí, no, 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 yo no quiero quedar mal con mi amiga, con la profesora, digo, vida. No, no quiero quedar mal, no, no, ya está, ya está, que lo haga otro dibujo, ¿no? Bueno, bueno, está bien, si lo tenés tan decidido. Ahora, ¿vos me diste tu mala noticia? Yo tengo una mala noticia para vos. No, no, no. Me debés 100 pesos. Ah, eh... Me debés los 100 pesos, ¿te acordás? Porque habíamos arreglado una cifra y después vos siempre me caminaste la otra vez. Si no me lo pagás ahora, me lo tenés que pagar después. Pero no es que te caminé, no es que te caminé la verdad. Eh, ¿puedo consultarte algo? No, estoy con... Eh, no, porque digo, estoy hablando con... Sí, perdóname, ¿qué me querés decir? No, no, está bien, está bien, seguí hablando. No, por favor. De todos modos es una pregunta cortita, hoy a la noche lo hablamos. Este, igual lo que tengo pensado hacer lo voy a hacer igual. No, no entiendo. No importa. Sí, ¿qué importa? ¿Cómo que no importa? ¿Qué me dicen no importa? No importa, Bruno. Abragamos una cosa, tenés razón. Esta noche yo preparo una cena rica, rica, y ahí charlamos todo lo que tengamos que charlar. Sabés que podés confiar en mí, ¿no? Claro. Me creyó, no, pero... Bueno, vos, sí. Tomá, yo te doy los últimos empisos que tengo, te los voy a dar, porque la verdad es que prefiero no tener nada con nadie. ¿Cuántas claras conservan la mitad? Ah, qué buena frase. Lucas, escúchame, ¿lo viste a San Pardí? A San Pardí. A Remo, a San Pardí, no a Bruno. Sí. A Remo, a San Pardí, sí, ¿lo viste? ¿Lo vi? Sí. Estuve recién con él, me dio la última plata que me había del cómic. Sí, de eso creo, la del cómic. ¿Dónde está? ¿Del cómic? Ah, no se preocupe, usted ya no está más en el cómic. O sea, la Remo la mató. Sí, sí, ya sé que me mató, ya lo sé, ya sé eso, pero quería hablar con él. ¿Ya lo sabía? Sí, ya sabía que... Bueno, también sabía que no va a haber más cómic, no va a estar ni usted, ni nadie. Al director le gustó tan poco que lo echó a él y me echó a mí también. ¿Lo sabía? No, yo no sabía eso. ¿Pero cómo los va a echar si no tiene nada...? ¿Cómo, pero cómo, eh? ¿No está contenta? ¿No era lo que usted quería? No, no. ¿No era lo que usted quería, profesora? No. Lo único que le voy a pedir, no me venga a decir que yo me he amigo de las mujeres. Porque las mujeres suelen fijarse en estas cosas puntuales. Y yo ser amigo de una que me deja sin laburo por una huevada semejante, realmente se le agradezco. Chao, profesora. Ay, disculpame, loca. Remo. Lelita, mi amor. ¿Qué haces acá, por favor? Pero que acabo de llegar. No sabía las ganas que tenía de verle, estaba desesperada. ¿Y tu hija, que puede venir en cualquier... Estamos de eso. Pero, ay, no, basta, por favor. Mira, tenés un pañuelito, no, le estoy soplando. ¿Qué pasó? Ay, no, tiene una basurita de loco. Gracias, profesora. No, no le sople, que le va a entrar al marzo. No, 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 ya está, gracias, profesora. ¿Qué haces, papá, acá? ¿Cuándo llegaron? Y no me saludás, no me vine a verte. Bueno, sí, que... Un beso, por lo menos. Tenemos que hablar vos y yo, porque me... Ahora no, después en casa, digo, porque yo estoy buscando a... Bueno, no importa, también por... Sí, después hablamos. Bueno, sí, yo también me voy, ya salgo. Basta, Nino, basta. Qué beso, yo no quiero más esto, ¿eh? No lo soporto más. Mirá lo que es este asunto. Tenemos que blanquearlo ya. Bueno, yo lo quise hacer al principio, pero, viste, después el tiempo fue pasando, se me... Bueno, 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 pero ya no puedo esperar más. Hay que blanquearlo. Así que, bueno, si vos decís que estás enamorado de mí, hacete cargo de este amor. Verde. Permiso. Nelita. Che, Liz, dale, vení. Vení, jugá un ratito. No, no te voy a ganar. ¿Qué te pasa? Dale, si a vos te encanta este juego. Me aburre, no te voy a ganar jugar, Zayda. Pero vení, jugá. Hoy me aburre. ¿Cuál es el tema, Zayda? Eso es lo que yo quiero saber, Lizandro. ¿Cuál es tu tema? A ver, estás desde hoy sentado ahí, sin nada, de ganas de ser nada, con una cara de amargo, terrible. ¿Qué onda, loco? ¿Eh? Ni un beso me diste hoy. Ni un beso. Ay, no, 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 señorito. ¿Qué? ¿Qué anda pasando? ¿Qué te pasa? Algo te pasa. No, está bien, no sé. No sé qué me pasa. Sí, báncame. No, loco, yo vengo acá para estar todo bien y vos estás así, con esta mala onda, me vas a reúnen al día de mí. No, loco, yo me la piro, no tengo ganas. Ve lo que haces, esto me molesta, esto me molesta. ¿Esto es qué? ¿Esto? ¿Qué no me bancás, Aida? Yo te tengo que aguantar con todos tus problemas, tus locuras, que me dejás de garpe. ¿Qué decís? Vos no sos capaz de bancarme. ¿Qué decís? La verdad, Aida, ¿y ahora sabés por qué te querés ir? Porque estoy de mal humor. ¿Y no te preguntás por qué estoy así? ¿No te importa? Loco, hace dos horas te estoy preguntando, ¿qué te pasa? ¿Eh? No, vos te das así, ¿sabés por qué? Porque no te doy bola. Vos cuando yo te necesito, ¿dónde estás? Ah, ¿qué es esto, un reproche? ¿Un reproche por lo de ayer de tu hermanita? Ya te expliqué, Lissandro, ¿eh? Lo tuve que ir al formo. El formo es mi amigo y me necesitaba. ¿Entendés que me necesitaba? ¡Yo también te necesitaba! Yo aparte de ser tu amigo, soy tu novio, loca. ¿Eh? Para vos si es una pelotuda, es lo de mi hermana. Para mí es re groso. Yo no tengo hermana. Yo la tengo que cuidar. No la quiero cagar, ¿sabés? Aparte, ¿qué vos vas a saber? Vos no estuviste ahí. Loco, sos un egoísta, sos un egoísta. ¡Vos el egoísta! ¡Te viví mirando el ombligo! ¿Sabés qué? ¡Matate, Lissandro, matate! Bueno. ¡Bueno! A ver si dejan de comer adelante los pobres, ¿no? ¿Qué te pasa? Gorda, andate de acá, ¿eh? Pero pendejo, no me digas gorda vos, chichón de piso. Bueno, no paren, feo. Escuchame. Cate está mal. ¿Por qué no le damos un consejo de amigos? ¿Eh? Los dos. Yo no soy el amigo de la gorda. ¿Qué consejo le voy a dar? ¿Le podés dar un consejo de hombre? Eso sí, nos va a servir a las dos. No quiero. Maggi vine a estar con vos. Ok, yo también. Maggi, yo mejor me voy, de verdad. No, no, vos te quedás. Miguel, si vos querés estar conmigo, vas a tener que aceptarla a Catalina. Es mi mejor amiga y para mí la amistad es muy importante. Chicos, de verdad, Catalina es una de las personas más importantes de mi vida, igual que vos. Yo necesito que le pongan onda porque de verdad es un garrón estar en el medio. Si me quieren, póngale buena voluntad y amíguense. Por favor, las pido. Maggi, ¿puede ser? Está todo bien, Maggi. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? Eh, ponele onda porque te vas. ¿Está? Está bien, Maggi. Está bien. No me digas, Miguelito, que me vas a escuchar. ¿Qué más agarró tu opinión de macho, Ben? Bueno, a ver cuál es tu problemita. ¿Cuál es tu problemita? ¿Estás caliente con el chiste y uno te da pelota? Yo no estoy caliente en mi vida. Yo estoy enamorada. Bueno, no. Pero él me quiere como amiga, ¿eh? Ese es mi problema. Yo no lo aguanto. Está bien, está bien. Decíselo. ¿Que le diga qué? Que estás enamorada, que no querés ser amiga de él. Pará, pará. ¿Vos estás diciendo que ella vaya y honcare de una? Claro, Maggi, no había que ir de frente, ¿entendés? De frente. Vas y le decís. Miguelito, de verdad, te forzaste esa nota, pero no te das la cabeza, papi. Callate. Me está mardeando. Le voy a dar, ¿eh? Sí, pará un poco. Pará. Tranquilo los dos, por favor. ¿No pediste mi consejo? Escuchame cuando te hablo. Vas y le decís. Lisandro, yo no quiero ser tu amiga. Me pasan cosas con vos. Si al chabón le pasan cosas con vos también, te va a dar bola. Y si no, no te va a dar bola un carajo. Qué profundo tu consejo. Miguel, tenías razón. Qué buen amigo. Me voy. Me voy. Anda, anda, tómatela. Gordo. Sí, yo me mando. Gracias por allá. Bien, Brunito, bien. Acá saltás, ¿eh? Acá saltás. Bien, bien. Pasamos la mochila primero y ahora vamos nosotros. Qué pelotudo que sos. No, qué pelotudo. No, qué pelotudo. Vale. Así que así es como trabaja. Para esto le pedí guita a la vieja para llevar esta turra.